Una mañana, llegaste sin avisar Y en mi ventana, miraba sin hablar Pensé que era un sueño, pensé que eras mi imaginación Pero eras real, lo sé, por esta vibración Tus alablas, arroparon mi habitación Con cierta ternura, llegaste a mi corazón Con tanta hermosura, que no supe cómo hacer Con tanta hermosura, que dejó todo tu ser ¿Yo qué voy a hacer, si no te encuentro? Si no tengo el calor de tu piel ¿Yo qué voy a hacer, si no tengo el valor de seguir? ¿Yo qué voy a hacer sin ti? Mi gaviota de abril Y caminaba, era un día de conversar Y nos miramos, sin nada que ocultar Tu mano y la mía en una sola pude ver Pero tuve miedo de perderte Esta vez ¿Yo qué voy a hacer? Si no te encuentro, si no tengo el calor de tu piel ¿Yo qué voy a hacer, si no tengo el valor de seguir? ¿Yo qué voy a hacer sin ti? ¿Yo qué voy a hacer, si no tengo el calor de tu piel? ¿Yo qué voy a hacer, si no tengo el valor de seguir? ¿Yo qué voy a hacer, si no tengo el calor de seguir? ¿Yo qué voy a hacer, si no tengo el calor de tu piel? ¿Yo qué voy a hacer, si no tengo el valor de seguir? ¿Yo qué voy a hacer sin ti? ¿Yo qué voy a hacer, si no tengo el calor de tu piel? ¿Yo qué voy a hacer, si no tengo el calor de tu piel? Gracias.